¡Qué airfreakers de todo el mundo! Aquí soy Faso Freakarmin y bienvenidos oficialmente al segundo episodio de Freak on Air, su espacio favorito sobre temas totalmente freaky como anime, videojuegos y cualquier otra anécdota freaky que se me pueda llegar a ocurrir. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que escucharon el primer capítulo y me apoyaron en este nuevo proyecto, de verdad me alegra muchísimo de que muchas personas hayan decidido abrirse a este nuevo proyecto que estoy haciendo, la verdad estaba demasiado nervioso sobre cómo lo iba a hacer, cómo iba a llegar a las demás personas, pero de hecho tanto amigos como suscriptores de Freakarmin, de mi canal de YouTube, pues han mostrado su aceptación y de verdad me ha encantado el poder ver que el tema del que hablé fue un tema que hizo que se identificaran tantas personas, de verdad muchísimas gracias a todos y si tú eres una persona nueva en este magnífico programa, espero que te diviertas con cada tontería que voy a decir porque la mayoría de las cosas que voy a decir seguro te van a dar hasta risa, pero gracias por pasarte, por tomarte un pequeño fragmento de tu tiempo para poder escucharme y espero que los próximos capítulos que vayas a escuchar también sean de tu agrado. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, arroba Freakarmin en Twitter, arroba Freakarmin en Facebook, arroba Piso Freakarmin en Instagram y si eres de las personas que está en YouTube en este momento y me estás escuchando desde esta plataforma, recuerda que siempre vas a poder escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast una semana antes cada capítulo, ya que yo me encargo de subir cada dos semanas en estas dos plataformas el capítulo y luego la semana después me encargo de subirlo a YouTube, así que si no quieres perderte los capítulos nuevos y poder comentarlos antes que los demás, pásate por Spotify o pásate por Apple Podcast, además si estás en Apple Podcast te agradecería que por favor me dejaras una reseñita y también puntees con las 5 estrellitas si es que te gusta lo que escuchas. Pues el tema del día de hoy lo dejé a votación en Twitter ya que de vez en cuando voy a hacer votaciones en esta red social específicamente donde ustedes podrán escoger en qué categoría vamos a basar el próximo capítulo de cada podcast. En este caso ganó la sección de anécdotas frikis, es decir que contaré una experiencia que me sucedió mientras estaba en mi entorno friki que tanto me gusta. Claro que en este capítulo en particular no se va a centrar tanto en mi experiencia, sino en un concepto en general que muchas personas de nosotros estamos familiarizados, que es el concepto del fandom. Los fandoms pueden ser un tema algo polémico dependiendo de qué punto de vista lo veamos, así que me he tomado la libertad de hablar sobre cómo fue mi primer fandom, cómo fue la introducción a mi primer fandom y de esta manera poder compararlo con los fandom actuales o cómo han sido nuestras introducciones en diferentes fandoms. Yo en lo personal he sido parte de muchísimos fandoms, una cantidad exageradísima de fandoms, pero ya ese es un tema aparte que dejaré para otros podcasts. Hoy me centraré en el primer fandom y como me di cuenta que un fandom no es solamente un grupo de personas que siguen algo, sino una comunidad completa con sus propias jerarquías, sus propias reglas y muchos aspectos que se asemejan a una comunidad normal y corriente. Así que para no seguir alargando esta introducción, comencemos entonces a hablar sobre este tema que estoy seguro que ustedes también conocerán de alguna manera. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Como ya les dije, hablar sobre fandoms puede ser algo bastante polémico porque todo depende de la manera en la que los miembros de este mismo se manifiestan en internet. Por supuesto que esto también tiene mucho que ver con qué tipo de personas suele verse en cada fandom. Es muy diferente el fandom de un anime, digamos Sakura Card Captor, al fandom de una serie como Doctor Strange. Es cierto que ambos tienen el mismo fin de entretener, pero cada uno a un público target diferente. Sakura Card Captor está más enfocado a un público un poco más infantil o adolescente, mientras que Doctor Strange está enfocado a un público más mayor. Y aunque sí es cierto que no todos los fans que son miembros de un fandom tienen que seguir al pie de la letra la descripción del target de ese contenido, sí es cierto que la gran mayoría sí se adecua al mismo. Ya teniendo esto en cuenta, podemos más o menos asimilar cuál puede ser la conducta de cada fan promedio de estos fandoms. Puede sonar incluso más irónico, pero haciéndole la investigación correcta nos damos cuenta de que el fandom de Sakura Card Captor puede llegar a ser incluso mucho más hostil que el fandom de Doctor Strange. ¿Por qué? Porque está ambientado a un público más infantil o adolescente, por lo cual su fandom tiende a ser inmaduro. Así que cualquier cambio que al fan promedio no le agrade, llevará a que al final una gran porción de ese fandom manifieste su descontento de una manera no muy agradable. Igual hay que tomar en cuenta que esto es solo un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo para nada que el fandom de Sakura Card Captor sea hostil, pero sí hay casos de muchos fandoms que pueden llegar a ser bastante tóxicos. Ya el tema de los fandoms tóxicos los vamos a dejar un poco más para el final de este capítulo. Pero hablemos primero de cómo un fandom puede llegar a ser un pilar súper necesario para la vida de cualquier contenido de entretenimiento. Después de todo, ¿para qué está creado este contenido que tanto nos gusta? Para entretener. Pero si no hay nadie a quien entretener, el trabajo y la razón de existir de este contenido no está funcionando. Y es por esto mismo que estos productos son eliminados por completo del mundo del entretenimiento, porque no están generando fans. Pero si es el contrario, es un producto que llama a las masas, se empieza a crear un gran grupo de fans que les encanta este contenido y empiezan a formar parte de este grupo al cual llamamos fandom. Ya que muchas personas que se interesan en un producto, empiezan a indagar sobre este producto, empiezan a comprar merchandising, empiezan a hacer investigaciones sobre ese producto. En cualquier red social, empiezan a ver qué dicen las otras personas sobre este producto para así también incentivar la compra o el consumismo de este producto. Y tras todo este proceso, comienzas a formar parte automáticamente del fandom. No es como que vas a algún edificio estatal, tocas la puerta y pides permiso para formar parte del fandom. Al contrario, al momento en el cual te involucras tanto en algo, ya formas parte del fandom de este producto. Esto yo lo descubrí cuando me uní a mi primer fandom, que fue el fandom de Drama Total o Isla del Drama. Esta es una serie que actualmente ya no está en emisión, de origen canadiense, la cual pasaba normalmente en Cartoon Network en Latinoamérica. Actualmente sigue siendo mi animación favorita, que trataba de un reality show animado. Es decir, que varios adolescentes competían en una isla para poder ganarse 100 mil dólares en base a desafíos, eliminaciones, alianzas, traiciones y muchos aspectos más. Yo ni siquiera sabía que me gustaban los reality shows hasta que yo vi esa serie. Y hasta el día de hoy agradezco muchísimo el haberla conocido porque el fandom de esta serie me marcó muchísimo muchos aspectos. Hay tantas cosas que me marcó el fandom de esa serie que ni se imaginan. Podría decirse que fue mi introducción al mundo friki, incluso no solo al mundo de las series animadas, sino al mundo friki en general, por las personas que conocí, por lo que yo aprendí a hacer gracias a este fandom y por muchos aspectos más. Y sí es cierto que muchas personas pensarán que yo realmente no era miembro del fandom al principio, porque yo simplemente era un consumidor pasivo de la serie. Es decir, que solamente veía videos, fanarts, fanfics, cualquier contenido que tuviera que ver con la serie, no me hacía miembro del fandom porque yo no era activo. Y es aquí como surge el error que muchas personas cometen. No necesariamente para poder formar parte de un fandom tienes que ser activo. El hecho que tú te tomes la molestia de buscar cualquier otro contenido sobre tu serie favorita o sobre tu videojuego favorito o sobre lo que sea, te hace miembro del fandom porque estás llevando lo que es un contenido a algo más personal para ti. Estás tomando tu tiempo en buscar cosas sobre este contenido que a ti te llamó la atención. En mi caso, yo empecé a buscar cosas de Isla del Drama porque yo estaba obsesionado con la serie. Me encantaba la serie. Y el simple hecho de haber buscado cosas sobre esta serie me hizo miembro del fandom porque yo ya estaba dentro de un mundo que me estaba llamando la atención que poco a poco terminaría estando más activo. Eso es cierto. Pero desde el momento en el que yo decido colocar en YouTube videos de Isla del Drama automáticamente formé parte del fandom. Algunas personas tal vez no habrán durado mucho dentro de un fandom, pero eso no importa. El hecho de que hayan tomado su tiempo de buscar sobre un contenido que les interesó los hace miembros de un fandom. O para ser más preciso, los hace introducirse en lo que me gusta llamar la pirámide del fandom. Esto es un concepto que inventé yo por completo. Esto no está en ningún lado. Pero creo que es la manera perfecta de poder representar a un fandom en sí. Ahora, visualicen una pirámide en la cual en la punta de esta pirámide se encuentra el producto. En este caso es Isla del Drama que es mi primer fandom. No es muy difícil saber por qué es la cima. Sin el producto tampoco existiría el fandom. Si no existiera Isla del Drama no habría fans de Isla del Drama. Ahora, en el segundo nivel de la pirámide se encuentran las imágenes públicas. Aquí me quiero detener porque es un aspecto que muchos de ustedes conocerán y se sentirán familiarizados. En cuanto a imagen pública me refiero a cualquier persona o grupo de personas que se han tomado la molestia de dedicarse a poder difundir información o difundir cualquier tipo de contenido que hayan decidido crear sobre la serie en cuestión. Llámese youtuber, llámese blogger, llámese podcaster o incluso llámese página de Facebook. En esta sección de la pirámide se encuentran aquellas personas que han llegado a crecer de tal manera que muchas cosas que ellos dicen son tomadas en cuenta por gran porcentaje del fandom. En esta se ocupan más que todo las personas más populares en este ámbito. Es decir, por ejemplo, un youtuber súper popular de un millón de suscriptores tiene obviamente mucha más influencia en el fandom que otros youtubers un poco más pequeños. Incluso es irónico porque en esta sección de la pirámide en muchas ocasiones se subdivide en otra pirámide del fandom ya que los fans de estos youtubers, podcasters, bloggers, etc. también tienen su propia jerarquía del fandom en las cuales ellos son la punta de la pirámide. Para que entiendan un poco más lo que estoy diciendo tomemos el caso de Karmaland que es una serie de Minecraft súper popular actualmente que forma parte de la pirámide del fandom de Minecraft posicionándose en el segundo renglón de ella pero que aparte tiene su propia pirámide del fandom donde Karmaland es la cima de la pirámide ya que abajo hay personas que hacen fanarts hacen fanfics y hacen mucho más contenido sobre el mismo Karmaland siendo ellos miembros de un fandom. En el tercer renglón están todos los demás creadores de contenidos no necesariamente aquellos que sean muy conocidos. Simplemente el hecho de que creen contenido y sea difundido en redes sociales automáticamente los hace entrar en el tercer renglón de esta pirámide. Normalmente están ubicados aquí porque no tienen otro fandom o simplemente no tienen tanta voz como los que se encuentran en el segundo renglón pero siguen siendo parte importante del fandom. Aquí si eres un youtuber de un solo suscriptor o aquí si tienes una página de Facebook donde tiene nada más dos seguidores ya automáticamente formas parte del tercer renglón porque de una u otra manera eres parte de los que comparte información y hace llegar a otras personas que son miembros del fandom esta información. En resumen, si creas el mínimo contenido sobre algo de tu fandom automáticamente te hace posicionarte en este renglón. Mientras que el cuarto renglón de la pirámide del fandom se encuentran los miembros activos que no crean contenido pero sí que lo consumen. Es decir, que comentan siempre en videos de YouTube están siempre dando like en las páginas de Facebook y siempre tienen algo que decir en cualquier medio. A diferencia de los que se encuentran en el sexto renglón de la pirámide del fandom que son los fans pasivos o comúnmente llamado fans fantasmas. Son aquellos que consumen todo el contenido que generan los otros renglones del fandom pero que no suelen llamar la atención dentro de él. Es decir, no suelen comentar, no suelen dejar like, nada. Simplemente disfrutan del contenido siendo completamente silenciosos. Lo cual está perfecto pero de todas maneras siguen formando parte del fandom. Y por último, el subsuelo de la pirámide son fans pasajeros. Básicamente personas que buscan de vez en cuando cosas sobre la serie pero que tampoco la siguen demasiado. Es decir, que puede que tengan un ligero interés sobre algo pero no son tan fans ni tan seguidores de ese algo. Por ejemplo, personas que les gusta Isla del Drama por uno u otro capítulo y que hayan buscado ciertas cosas en algún personaje que les llamó la atención pero está ahí. Es decir, que no siguen buscando, que no se introdujeron más en la historia de la serie. Simplemente les llamó un poquito la atención y hasta ahí. Pero el hecho de que ya estuvieron interesados los hizo formar parte por un corto tiempo del fandom. Esto no fue para nada diferente a como cuando yo entré a mi primer fandom que fue el de Isla del Drama. Cuando yo empecé a indagar sobre videos de Isla del Drama que YouTube fue mi centro del inicio del fandom por completo encontré una serie basada en Isla del Drama. Una serie que no tenía nada que ver con la empresa original sino que era por así decirlo una copia, ¿ok? Era una copia del proyecto de Isla del Drama pero hecha por fans. Al fin y al cabo los realities siempre tienen esa posibilidad de que la gente se imagina su propio mundo dentro del reality y lo plasma en redes sociales como es el caso de YouTube. Bueno, yo encontré una serie así y me llamó muchísimo la atención. Claro que estoy hablando de que eso fue en 2009. Esta serie estaba hecha con Movie Maker que era el generador de videos más común y más sencillo de utilizar. Pero el hecho de que haya una serie parecida a Isla del Drama hecha por fans me llamó muchísimo la atención. Y desde ese momento yo empecé a ser activo en el fandom. ¿Por qué? Porque empecé a comentar en estos videos que hacía el chico regularmente. Luego seguí indagando un poco sobre los fans que hacían sus propias series porque al parecer era algo bastante recorrente en el fandom de Isla del Drama que hacían sus propias series animadas en Movie Maker y terminé enganchándome a eso. Me encantó la gente que hacía eso hasta tal punto que yo tomé la decisión de hacer lo mismo. De esta manera pasé de estar del cuarto escalón del fandom que era de fan activo a creador de contenidos. Por supuesto que hablo de algo bastante pequeño y es por esto que yo estaba en el tercer escalón en el cual yo creaba contenidos y la gente lo veía pero no hacía tanto ruido como que hacían sus propias series basadas en Isla del Drama increíbles a pesar de que estábamos en 2009. De esta manera me creé mi primer canal de YouTube donde quería hacer series de Isla del Drama series basadas en Isla del Drama y entonces empecé a dibujar ya que estas personas que hacían su propia serie de Isla del Drama no simplemente ponía monigotes en Movie Maker y ya, no. dibujaban los personajes en muchas ocasiones dibujaban poses y hacían mover a sus personajes y esto era algo que a mí me maravillaba. Incluso esto fue lo que a mí me introdujo a dibujar. Yo llevo dibujando desde el 2009 nada más porque a mí me dio por dibujar personajes de Isla del Drama. Claro que al principio como cualquier persona mis personajes daban era terror. Daban miedo. Ya ahora dibujo mucho mejor y en su momento incluso aprendí a dibujar muy bien personajes de Isla del Drama. Por otra parte gracias a haberme creado este canal y comenzar a ser un miembro del tercer escalón de la pirámide del fandom empecé a conocer a otras personas que también formaban parte de este escalón o estaban por debajo gente a la cual empecé a llamarles la atención y decidieron tomarse la oportunidad de conocerme personalmente. Por este medio fue que comencé a tener amigos por internet gracias al fandom de Isla del Drama incluso son amigos que hasta el día de hoy la gran mayoría les tengo un gran aprecio y de hecho aprovecho y dar un spoiler tengo pensado hacer un podcast hablando sobre todas las personas que yo llegué a conocer en internet claro estamos hablando de un podcast que se va a dividir en varios episodios pero bueno por eso no quiero enfocarme en las personas que conocí pero sí vamos a hablar un poco de eso. Al momento yo de formar parte de este fandom y empezar a conocer a estas personas estas personas también empezaron a generar grupos en los cuales yo también estaba incluido el fandom de Isla del Drama o al menos lo que yo recuerdo no era muy grande en su momento en Latinoamérica pero si estábamos enfocados en un usuario en especial un usuario que incluso hacía una serie de Isla del Drama pero no era la temática de Isla del Drama normal de un reality show desafíos esto aquello y lo otro sino que era una chica o un chico realmente no me acuerdo muy bien ahora que también hacía su serie pero esta estaba basada en el show este de modelos de America's Next Model pero con personajes de Isla del Drama y bueno eso fue algo bastante innovador para ese momento y muchas personas incluyéndome a mí que realmente yo jamás hasta el día de hoy he visto uno solo de esos programas de modelos pero me llamó muchísimo la atención más que todo por lo innovador de su producto y esta persona fue la primera en posicionarse en el renglón número 2 de la pirámide del fandom porque incluso llegábamos a crear un fandom de esa persona y de su serie éramos fan de los personajes hacíamos fan de sus personajes todo o sea todo lo que englobaba la serie de esta persona comenzó a tener un fandom propio es por esto que se divide la pirámide del fandom en dos renglones porque esta persona ya no es simplemente un creador de contenidos sino una persona que es influencer en el fandom de Isla del Drama incluso hubo una época donde esta serie de esta persona llegó a impactar más en nosotros que incluso el mismo Isla del Drama porque la primera temporada había finalizado y aún no había ni siquiera rastros de que hubiera una segunda temporada sino fue meses después de que si efectivamente se estrenó la segunda temporada pero mientras estuvo ese atus de Isla del Drama que no tuvimos temporadas no había contenido que comentar disfrutar ni nada entonces nos enfocamos fue en la serie de esta persona y el fandom de Isla del Drama comenzó a concentrarse de tal manera en esta persona que el fandom que el fandom principal terminó siendo el de esta persona de hecho me acuerdo que en esa época estaba el primer diseño del canal de YouTube y en ese canal de YouTube podías comentar en los canales era gracioso porque ese canal terminó siendo un chat público para todo el fandom de esta serie tú cada vez que actualizabas la página de su canal tú veías al menos cinco comentarios nuevos nada más en el chat de esa persona y era algo increíble ahí fue cuando yo conocí lo que es la imagen del influencer recuerdo que esta persona tenía 1200 suscriptores pero en ese momento 1200 suscriptores en YouTube era algo increíble era como tener ahora un millón de suscriptores porque no había tantas personas en YouTube de hecho la persona con más suscriptores creo que tenía 200 mil suscriptores por ahí no estoy seguro ahora pero cuando esta persona tenía mil suscriptores y llegó a esta cantidad todos estábamos guau llegó a los mil no puede ser lo logramos lo logramos porque como era nuestro pilar del fandom al fin y al cabo era un logro para nosotros también como miembros del fandom a pesar de que ya se había desviado un poco el tema de Isla del Drama y más o menos a eso del año después el 2010 ya esta persona empezó a dejar de tener tanta influencia porque desapareció o no desapareció realmente dijo que iba a concentrarse en sus estudios universitarios pero el que esta persona entrara en un hiatus indefinido provocó que los demás miembros del fandom cesaran también sus actividades eso me incluye a mí como esta persona dejó de hacer videos también hubo un momento en el que yo dejé de hacer videos dejé de dibujar dejé de hacer lo que normalmente hacía en este fandom y este fandom comenzó a caer en declive porque uno no había temporada nueva de Isla del Drama y dos ahora nuestro pilar había decidido cesar todo lo que era la actividad de su canal entonces ¿en qué nos enfocábamos? en absolutamente nada porque no había más temporadas porque de hecho pensábamos que no iba a haber más temporadas pensábamos que la serie se había acabado y ya y ya nuestro pilar había decidido dejar de hacer videos no fue sino dos años después que el fandom volvió a retomarse porque ya estaba por empezar la tercera temporada ¿qué pasó con la segunda? pues es cierto salió pero ya el fandom estaba muerto para que el fandom volviera a revivir tuvo que pasar un tiempo de hecho fue gracias a otros usuarios de la época del inicio del fandom que empezaron a volver a hacer series de Isla del Drama de drama total en general empezaron a dibujar nuevamente que el fandom comenzó a revivir poco a poco yo también volví a ser parte del fandom y volví a ser activo que de hecho aunque seguíamos siendo un fandom relativamente pequeño ahora no se centraba nada más en una persona varios miembros del fandom comenzaron a destacar en ser creadores de contenidos populares en el fandom de hecho me acuerdo que cuando empezó a revivir como tal la comunidad de Isla del Drama fue cuando una persona decidió crear un grupo de Facebook donde en principio estábamos aquellas personas que formábamos parte del fandom anterior que decidimos volver luego empezaron a agregarse más personas que no eran parte de este fandom pero que decidieron formar parte del nuevo fandom de Isla del Drama yo ahí también comencé a tener un poco más de renombre yo incluso comencé a ser una de esas personas las cuales tenía su propio mini fandom no creo que yo llegara a formar parte del segundo escalón pero tampoco hubo nadie que llegara a ese segundo escalón simplemente todos éramos parte del tercer escalón pero que estábamos como en esa línea super fina de haber llegado al segundo escalón porque si es cierto que éramos bastante populares pero no tanto como lo llegó a ser esta persona que fue el pilar de nuestro fandom por otra parte mientras pasaba el tiempo veías como la gran mayoría del fandom pasaba del cuarto escalón al tercer escalón es decir que empezaban a crear contenido muchas personas de hecho yo creo que Isla del Drama es una de las series con más fanarts de toda la internet y de hecho creo que no hay una serie con tantas webseries vamos a llamarlas así tantas series hechas por fans como Isla del Drama pero por supuesto esto no era siempre bueno y aquí es cuando por fin entramos a algo que seguro estaban esperando con muchas ansias el fandom tóxico había momentos donde el fandom de Isla del Drama se pasaba de tóxico en muchas ocasiones y me temo que yo también llegué a ser muy tóxico en ese momento y aquí recalco el fandom estaba dirigido a un público un poco infantil o adolescente y eso llegaba a causar problemas entre los miembros yo me llegué a pelear con infinidad de personas por temas completamente estúpidos que tienen que ver con nuestra serie ni siquiera con Isla del Drama pero esto era causado en principio por una gran rivalidad que teníamos la mayoría porque queríamos que nuestra serie fuera mejor que la de los otros cuando todos eran lo mismo todos estaban basados en lo mismo en Isla del Drama todos eran una copia de Isla del Drama pero esta realidad hizo que el fandom se subrigiera en un ambiente completamente tóxico porque ya no se hacía nada por diversión simplemente se hacía como por rivalidad y por superar al otro cuando habíamos perdido ya el concepto de que lo que queríamos hacer es una serie basada en nuestra serie favorita y nada más cabe destacar que la única ventaja de nuestro fandom es que no atacábamos directamente a el producto de hecho estábamos muy contentos con el producto en sí con todas las temporadas algunos siempre decían que una temporada era mejor que otra que esta temporada era muy mala que la nueva no era lo mismo que antes como siempre siempre va a haber una persona que tenga comentarios negativos hacia el progreso del producto pero nunca se vio como se atacaba directamente a la empresa en este caso la empresa que se encargaba de hacer esta serie era Fresh TV que era una empresa canadiense ningún miembro de la comunidad latina se iba a encargar de ir directamente a alguna página de Fresh TV a criticar la serie de hecho pasábamos de eso cosa que no pasa actualmente de hecho actualmente también por la facilidad que tienen las personas de poder comunicarse con sus empresas favoritas hacen que tengan las puertas abiertas de ir directamente y criticar algo normalmente el fandom que es tóxico suele criticar cada aspecto de la serie a pesar de que se supone que es una de sus series favoritas critican cada aspecto por más irrelevante que sea esto hace que las personas externas al fandom tengan comentarios negativos al mismo porque ven un comportamiento que no debería aplicarse y meten a todos los otros miembros del fandom en el mismo saco así sea incluso aquellos que solo consumen contenido de manera pasiva es decir que no tienen ningún interés en formar parte de una discusión sobre ningún aspecto de la serie y empiezan a ser criticados por supuesto que no todos los miembros de un fandom tóxico son tóxicos al contrario muchas personas tienen buenos temas y argumentos es fácil dialogar con estas personas y es bastante agradable pero como todo el mundo si la cara que te representan no es la correcta todas las personas pensarán que todos los miembros del fandom son como esa persona resumiendo para finalizar el fandom es un arma de doble filo es lo que se necesita para que un proyecto tenga éxito en el mundo del entretenimiento pero a la vez es la causa por la cual muchas personas se niegan a disfrutar correctamente de estos productos porque al ver como es el fandom y ver como se refieren a su propio fandom a tal punto de incluso hacerle creer a las personas que leen estos comentarios que la serie ya no es lo que era antes hacen que pierdan el interés en poder disfrutar este magnífico producto que alguna vez nos gustó a todos porque si eres parte del fandom es porque alguna vez te interesó lo que te estaba ofreciendo el producto original entonces al ponerse a criticar cualquier tipo de producto pues lo único que genera es que las demás personas que te lean no les interese pero de todas maneras no hay que criticar del todo a los fandoms porque gracias a los fandoms es que muchas personas se abren camino a nuevos proyectos nuevos hobbies conocer nuevas personas los fandoms son una comunidad y por eso no hay que sentirse tan poco mal de formar parte de un fandom así sea tóxico porque gracias a este fandom es que te estás abriendo nuevos mundos incluso puede que te abras a futuros fandoms de otras cosas que te puedan llegar a interesar y llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por tomar el tiempo de escucharme me extendí más de lo que debía dije que iba a tratar de hacer los capítulos de unos 20 minutos cada uno pero es que este tema tenía que hablarse de alguna manera este tema da tanto para hablar y eso que me limité de muchas cosas y muchas experiencias que quiero guardar para ese podcast especial donde contaré todo sobre aquellas personas que yo conocí por internet pero tengan paciencia lo estoy preparando y quiero que sea algo bastante interesante para ustedes recuerden entonces que en dos semanitas más tenemos el próximo capítulo del podcast que sé que les va a interesar porque viene un nuevo tema suculento también recuerda que si estás en youtube en este momento puedes escuchar los capítulos más rápidos si me sigues en spotify y en apple podcast ya que ahí subo los capítulos más temprano mientras que en youtube tardo una semana en subirlos así los incentivo a mudarse conmigo estas bonitas plataformas no olvides seguirme en mis redes sociales en twitter y facebook y en instagram para que si quieres comentarme algún tema que quieres que debata en este podcast lo haré con mucho gusto ya que yo respondo todos los mensajes que me envían en estas plataformas sin más nada que decir en el silbar free carming se despide sin nada más adiós chau chau